El miedo como nunca antes, el terror te helará la sangre, vas a querer matarte de la risa. Ya sé por qué está tan enfadado, señor gato. No era mi intención defecar en su caja especial. ¡Ayúdate! ¡El villano está loco! Llega Skari Movie 2. Creo que ya comienza a sospechar lo nuestro. ¿Quién? Tu esposa. Nunca el miedo te divirtió tanto. ¡Súper, calla! ¡Que tenga lindo viaje! Skari Movie 2. Otra película de miedo. Estreno absoluto. Hoy, a las 10 de la noche, en el 2005, el mejor cine está en TNP.